Oigan, yo a ver, a mí me gustaría comentar algo en pro de los cambios que está haciendo el marketing. Hoy vi asuntos de familia, lo que viene siendo algo infinitamente más digno y muchísimo mejor, aunque el formato de alguna manera pues es como parecido al de Laura y Rocío Sánchez Azuara, porque es llevar gente que hable de sus problemas y todo, pero esta Gany Carus. Crasus. No, Crasus. Ah, bueno, es que pinche apellido, güey. Cámbiatelo, güey, porque si no, nunca lo voy a decir. Este, qué bien lo hizo. Neta, no veo muy serio esos programas, pero estuve pendiente porque lo hizo muy bien. Creo que va a funcionar bien ese programa. Es una mujer inteligente que tiene timing para estar interactuando con los loquitos que le llegan ahí para hablar de sus problemas. Creo que es una chava que tiene argumentos. Y otra cosa, que para mí tiene credibilidad lo que habla. Porque de alguna manera es a lo que voy. Su vida personal, que no es muy conocida, pero que de alguna manera sea filtrada o ciertas cosas de su vida, le dan esa fuerza para poder conducir un programa y para poder hablar desde dentro con la gente que trae el problema, entre comillas. Con Laura Bosso era asqueroso, asqueroso. Rocío Sánchez Sánchez Azuara, bien, porque tú estás, lleva añísimos en esto, pero qué creen. Háganse de cuenta que esta Gaby es una Rocío Sánchez Azuara, ¿ok? Con otro, otra forma, digamos, no como la de Sánchez Azuara, porque Sánchez Azuara ya calla, bueno, no digan de la bravo, Sánchez Azuara ya calla o callaba al abogado y al psiquiatra o psicoanalista que estaba ahí, porque como he estudiado todos los los doctorados, ¿sabes? Sí, por haber, en en todas esas, este, temas, ya ni le importaba escuchar. Se adelantaba ella a dar su posición. Sí, claro. Esta chava, espero que no se le suba, lo hizo muy bien, tuvo también a un, a un, este, abogado, tuvo a un psiquiatra o psicólogo, y no saben qué bien lo manejó. Fíjense que yo conocí a Gaby hace mucho, hace mucho conocí a Gaby Crasus en un restaurante, ya estábamos comiendo nosotros, y en una mesa estaba yo con Mapat, y estaba precisamente Boris también, Mapat todavía estaba produciendo, y ella se acercó, nos saludó, una chava muy bonita, muy bonita, tenía unos hijos bellísimos, tenía un matrimonio muy bonito, casada con un actor, con un actor muy guapo, y murió de COVID, su marido murió de COVID, entonces sí tiene una vida dolorosa, prácticamente una vida perfecta, y vino esta pandemia, y la verdad es que ella no la pasó nada bien, nada bien, porque fue sorprendente. No, nada, porque perdió a su mamá, perdió a su suero, o sea, en menos de tres meses, se nos dijo. Sí, no, no, tuvo una tragedia. Y perdió a su esposo. Terrible. Sí, así que bueno, pues véanla, yo creo que una gran experiencia de vida y bravo por ella. Eso es lo que deben de hacer cuando sale una pinche guacamaya, que lo único que les hace hacer es el ridículo. Píntelo, aviéntelo a la guacamaya y mandenla a volar a otro lado, y pongan lo que tienen que poner, por favor, van bien, imagen. Fíjate que sí, la verdad es que sí, es lo que hay que hacer, darle oportunidad a los nuevos. Vamos, mi definición de Laura Bosso es caos, y Rocío ya es un poquito más elevada, porque ella ya también es doctora, y ella sabe de todo, y Gaby creo que es una buena opción para... Gaby es muy humana. Qué bueno. Gaby es muy humana.